Hola y bienvenidos a mi mejor película. Hoy resumiremos una película de comedia llamada Irene, yo y mi otro yo. Empecemos. Charlie, un excelente padre y policía en Roy Dailan, era el mejor elemento de la policía y salía con la chica más hermosa e inteligente de la ciudad. Su nombre era Laila. Charlie le pregunta si aprobaría cualquier prueba con tarde estar con él y ella dice que sí. Más tarde se casan y van todos sus compañeros incluyendo su jefe quien lo felicita. Luego llegan a casa pero Charlie sin querer hace un comentario que ofende al chofer de la limusina quien cree que Charlie es racista. Así que termina peleando con Charlie pero Laila interviene. El chofer de la limusina le dice a Laila que es profesora en una universidad y director en otra. Mientras que Laila le dice que ella también es presidente de una universidad en otro estado. Y al parecer sucede algo más entre ellos. Luego Laila da a luz a sus tres hijos que son algo oscuros. Más tarde Charlie celebra una fiesta con todos sus compañeros policías en su casa. El compañero de Charlie le dice que sus hijos tienen un bronceado permanente y que su cabello es resado. Charlie le dice que a dónde quiere llegar y se molesta porque está hablando de sus hijos. Así que su jefe lo llama pero el compañero de Charlie le pide disculpas por lo dicho. Más tarde Charlie se confiesa diciendo que siente que su esposa le es infiel y que todos se burlan de él. Y tenía razón. Laila le dice que encontró su alma gemela. El chofer de la limusina le dice a Laila vamos para luego besarse. Mientras Charlie quedó sin reacción alguna pero con un gran dolor. Los niños crecieron sin madre pero Charlie les dio un buen hogar. Y cabe destacar que Yamal, Chonte Jr. y Lee eran muy inteligentes. Y estaban muy felices con Charlie. Y así fueron creciendo. Más tarde Chonte Jr. tiene dudas sobre un ejercicio que está haciendo. Pero Yamal lo coge de una manera grosera. Y Lee le dice que no trate así a su hermano. En eso Charlie llega a preguntar qué pasaba para luego irse al trabajo. Pero se entera de que su vecina tomó su periódico. Y que si quiere verlo traiga uno de su trabajo. Charlie llega a la ciudad y ve el auto de Dick mal estacionado. Así que le dice que debe moverlo. Pero Dick le dice que en unos minutos lo hará. Después de jugar. Y le da la llave a Charlie para que él lo haga. Luego ve una niña jugando en la calle. Él le dice que no lo haga. Pero la niña grita para que Charlie se vaya. Y una mujer le pide a Charlie pasar primero a pagar en el supermercado. Pero al ver todo lo que lleva. Charlie no aguantó más. Y salió la personalidad de Hank. Quien le hace pasar una pena a la mujer. Ya que lleva un producto para la limpieza vaginal femenina. Hank no era nada débil. A diferencia de Charlie. Y le dice a la niña que no juegue más en las calles. Mientras la ahoga. Para luego estrellar el auto de Dick. Y multarlo por no tener luces. Luego llega a casa. Y va hacia la casa de su vecino. A buscar su periódico. Y a hacerse en el jardín de su vecino. Luego le dicen al coronel. Que algo le pasó a Charlie. Para enterarse. Que Charlie tiene un trastorno de doble personalidad. Por evadir sus problemas. Y debe tomar sus medicamentos. Para que pueda estar bien. En eso llega una mujer llamada Irene. Detenida por la policía. El coronel pregunta. Que pasa. Y le dicen que la mujer fue detenida. Por tener una orden de aprehensión. En Nueva York. Y el coronel le dice. Que es por una persona atropellada. Pero Irene lo niega. Para luego llamar a su ex novio. Y decirle que esté en problemas por su culpa. Y que entienda que ya todo terminó. Charlie le dice a sus hijos. Que se van a Nueva York. A llevar a una mujer. Que es Irene. Y de vacaciones. Mientras se acostumbra a sus medicamentos. Jamal le dice que ellos estarán bien. El cocinará. Y sus hermanos harán las compras. Y Charlie les dice. Que nada de mujer suelas. Después de las 11 de la noche. Mientras el ex novio de Irene. Habla con un policía. Corrupto. Para decirle que Irene puede saber algo de sus negocios. Ya que era superintendente. En el campo de golf. Donde trabajó. Y debe saber algunas cosas que no debe. Más tarde. Charlie se despide. Para ir a llevar a Irene. Mientras el coronel dice. Que no sabe si Charlie volverá. Debido a su enfermedad. Y mientras Charlie e Irene van en camino. Se encuentran una vaca en la carretera. Que parece estar muerta. Pero no lo está. Así que Charlie le da 6 balazos. Para terminar su sufrimiento. Pero no se muere. Charlie la termina ahogando. Para seguir su camino. Y finalmente llegar a la estación de policía. De Nueva York. Donde dejará a Irene. Mientras toma una de sus pastillas. Le dice a Irene. Que son para sentirse mejor. Ya que padece de esquizofrenia alucinatoria. Con ira narcisista. En eso llegan dos agentes. De la agencia de protección ambiental. De investigaciones especiales. Irene dice. Que se atropelló a un águila calva. Y ellos dicen. Que se lo explicarán. Pero debe acompañarlos. En eso aparece. El policía corrupto. Para decirle a los agentes. Que pueden usar una de sus oficinas. Para interrogar. Pero ellos ya se van. Mientras Charlie hace algunas muecas raras. Y se despide de Irene. Para ser interrogada. Debido a que la compañía donde trabajó. Está siendo investigada. Por soborno, evasión fiscal. Y malversación. Y a su vez. Este es su ex novio. Los agentes pensaban. Que Irene sabía más. De lo que decía. Pero alguien toca la puerta. Y era una pizza que pidieron. Pero aparece un hombre enmascarado. Que golpea. Y le dispara. A uno de los agentes. Para ir en busca de Irene. Pero piensa que se escapó por una ventana. Pero en realidad. Estaba escondida. Para luego. Ir a buscar a Charlie. Quien estaba estudiando el caso de Irene. Ella le dice. Que los agentes que estaban con ella. Están muertos. Y necesita ayuda. En la mañana. Charlie le dice. Que llamará a la policía. Pero a Irene le dice. Que no saben. En quien pueden confiar. Y se van del hotel. Dejando las medicinas de Charlie. Para ir a encontrarse. Con el policía corrupto. Que termina golpeando a Charlie. Y sabe que Irene es muy inteligente. Pero Hank. La otra personalidad de Charlie. Despierta. Y le dice al policía. Que suelte la pistola. Mientras le tira a Irene. Pero el policía. Lo golpea nuevamente. E Irene logra golpear al policía. Para irse del sitio. Luego Hank. Le dice a Irene. Que no es Charlie. Que él es la parte fuerte. Y Charlie es lo débil. Luego el coronel. Le dice a los hijos de Charlie. Que deben irse con ellos. Luego de comprar provisiones. Hank. Ve a un hombre. Tirando un cigarrillo. En el piso. Y se acerca. Para reclamarle. Que levante la colilla. Pero cuando intenta pelear. Le da un corrientazo. Y cae al suelo. Luego de salir del hospital. Irene le dice a Charlie. Que el plan. Es esconderse. En una cabaña. Y que hay provisiones. En el auto. Y vaya que provisiones. Mientras. Jamal. Le dice a la policía. Que su padre. No lastimaría a nadie. Y menos. Haría un secuestro. Pero la policía. Insiste. En que Charlie. Está loco. Irene. Le reclama a Hank. Porque ya vio. Sus supuestas provisiones. Incluyendo. Una cuerda. Una pala. Y un saco de cal. Pero Hank. Se ríe. Mientras le dice. Que son del policía. A quienes robaron el auto. Para luego deshacerse del auto. Que están buscando. Y seguir a pie. Pero Hank. No pierde el tiempo. Para tocar a Irene. Luego. Llegan a una feria. Donde Hank. Le pide a Irene. Que lo golpee. Para conseguir dinero. Pero sale mal. Mientras Lee. Le dice a la policía. Que su padre. No tomará un camino. Donde estén los policías. Hank. Hank. Le pregunta. A Irene. Si lo extrañó. E Irene. Le dice. Que prefiere. Estar con Charlie. Pero Hank. Le dice. Que tomará a Charlie. Por completo. En eso. Llega Blanquito. Un mesero. Y Hank. Se burla de él. Diciendo que parece. Un isopo gigante. Pero que todo es broma. Blanquito. Se molesta. Pero Hank. Sigue en su burla. E Irene. Se molesta. Y se quiere ir. Así que Hank. Le pide disculpas. Blanquito. Por lo que dijo. Y se va. Luego. Le dice a Irene. Que Hank. Que su esposa lo abandonó. Y Hank murió. Para pasar a ser Charlie. Irene. Le dice entonces. Que también lo dejó a él. Hank. Llora. Mientras dice. Que no es mala persona. E Irene. Le dice. Que no. No es una mala persona. Luego. Charlie. Se da cuenta. Que su nariz cambió. Pero también el mentón. Ya que Hank. Lo llevó a un cirujano plástico. Y Blanquito. Le prestó el dinero. Luego. Charlie. Le dice a Blanquito. Que es peligroso. Que esté con ellos. Porque a Irene la quieren muerta. Pero Charlie. Acepta que esté con ellos. Y que su nombre es Gasparín. Pero le dicen Blanquito. Más tarde. Un hombre se estaciona. En un puesto. Para discapacitados. Y aparece Hank. Para hacer de las suyas. Pero el auto. Si era de un discapacitado. Y al darse cuenta. Huye del lugar. Luego. Llegan a un hotel. Pero solo hay dos habitaciones. Disponibles. Así que Blanquito. Y Charlie. Comparten habitación. En eso. Blanquito le dice a Charlie. Que mató a toda su familia. Y se lo cuenta a Irene. Para que lo deje quedarse con ella. Y en eso. Se ponen a ver las fotos. De los hijos de Charlie. Disfrazados. Pero él le regala la foto. A Irene. A la mañana siguiente. Amanecen juntos. Pero llega la policía. Mientras Charlie. Encontró otro objeto. Que se unió a la fiesta. Que tuvieron. Mientras dos personas. Reconocen a Charlie. E Irene. En el hotel. Cuando la policía. Está por entrar. En la habitación. Reciben una llamada. De otro policía. Diciendo que capturó. A Irene. Y a Charlie. Así que los investigadores. Le dicen. Que no se mueva de ahí. Que van para allá. Pero todo era idea. De los hijos de Charlie. Porque saben. Que algo no está bien. Mientras Irene. Y Charlie. Se van del hotel. Dejando Blanquito. Llama al Chonte Junior. Y Lee. Roba un helicóptero. Y Blanquito. Lea una nota. Que le dejó Charlie. Donde le dice. Que le pagarán su dinero. Prestado. Y llega la policía. Charlie. Llama a un compañero. De la policía. De Roy Dailan. Para que le dé un mensaje. Al coronel. Que estará en la estación. De trenes. Pero el hombre. Se lo dice. A los investigadores. Que lo buscan. Charlie. Le dice a Irene. Que le gusta. Ella le dice. Que su vida. Es un desastre. Y terminan besándose. Luego en el tren. El ex novio de Irene. La busca. Y le apunta. Con un arma. En eso. Hank. Lo empuja. Pero el hombre. Le golpea a Hank. E Irene. Golpea al hombre. Quedando inconsciente. Luego Charlie. Pelea con su otro. Yo Hank. Y llegan los investigadores. Que los buscan. Irene huye en el tren. Mientras Charlie. Es herido de bala. Para luego robarse un auto. Atropellando al policía. Que lo persigue. Mientras Irene. Se esconde del policía. Pero luego es atrapada. Por su ex novio. En eso. Llega Charlie. E Irene lo llama. Pidiendo ayuda. Mientras el hombre. La lleva obligada. Charlie va detrás de ellos. Y el hombre. Lo apunta con un arma. Le dispara. Quitándole un dedo. Pero el hombre. Recibe un dardo. Por la espalda. El hombre. Cae al agua. E Irene también. Y Charlie salta a salvarla. Y lo logra. En eso. Llegan sus hijos. En el helicóptero. Lanzándole una cuerda. Y los sacan. Más tarde. El FBI. Felicita a Charlie. Por sus hijos. Y le dicen. Que todos los culpables. Están detenidos. Luego le agradece. A Blanquito. Por la ayuda. Y Blanquito. Le dice. Que no mató a su familia. Pero lo inventó. Porque le tenía miedo a Hank. Charlie. Se quitó la gasa. Que tenía. Y ve su nuevo mentón. Mientras sus hijos. Lo ven asombrados. Y se burlan de él. Porque parece. Que tuviera un trasero. En el mentón. Más tarde. Se despide de Irene. Diciendo. Que tal vez. La visite. Y es una promesa. De policía. Mientras. Siente tristeza. Viendo la foto. Que le ha regalado Charlie. Pero. El mismo le dice. Que se case con él. Y así. Termina esta gran película. Muchas gracias. Por ver este resumen. Recuerda suscribirte. Darle me gusta. Y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo resumen. Chao.